El gobernador regional Nelson Chuy Mejía reafirmó su compromiso por fortalecer las prestaciones de servicios y los controles preventivos contra la anemia y desnutrición en el ámbito de las nueve provincias. Nelson Chuy manifestó que mientras dure su gestión, se continuará afianzando el trabajo articulado con todos los actores involucrados a fin de reducir los indicadores y ofrecer un mejor bienestar a la población infantil, mujeres, adolescentes, gestantes y puérperas. Esta es una labor que debemos hacerlo todos, es una tarea de todos. Las autoridades nacionales con la política nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que nos apoyan mucho en el padrón nominado y en todo el trabajo que necesitamos para complementar precisamente y tener cifras reales. Precisamente nosotros venimos trabajando de muchos años en lo que es la gestión territorial. Este evento se realizó en el distrito de Santa María, en la provincia de Waurer, donde la primera autoridad regional hizo el lanzamiento en la tercera jornada nacional contra la anemia y desnutrición. A su turno, la viceministra de Salud Pública, María del Carmen Cayo Dávila, saludó el interés mostrado por las autoridades y el equipo de trabajo a fin de no poner en riesgo la vida de quienes son el futuro del país, así como de los grupos más vulnerables. ¿Qué significa un niño mejor? Un niño bien alimentado, un niño vacunado, un niño estimulado, un niño apoyado, un niño querido, porque eso también es importante. Cualquier mamá y cualquier papá que vaya al centro de salud puede preguntar por gotas de hierro para sus chiquitos de cuatro los cinco meses. En este evento, los establecimientos hospitalarios del ámbito regional entregaron suplementos con hierro, micronutrientes, consejería nutricional, sesiones demostrativas y degustación de comidas ricas en hierro, además de la aplicación de vacunas y control del crecimiento y desarrollo infantil. La primera infancia es fundamental y aquellos niños que tengan anemia no van a estar preparados para ser futuros ciudadanos, digamos, que respondan a las necesidades del país. Por eso de nosotros depende mucho que en la medida que disminuimos notablemente la anemia, podamos tener mejores jóvenes y mejores 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 futuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!